La interna entre Indiana Cubero y Nicole Newman sigue sumando nuevos capítulos y ahora aparecieron más detalles de la denuncia de la joven a la modelo. Marcela Tauro, quien dio la primicia en intrusos, aportó más datos de la causa y aseguró que Indiana Cubero grabó a su mamá para probar la violencia ejercida. Hay una grabación de 7 horas, que el juzgado no tiene en cuenta. Indiana y Nicole empiezan a discutir en el auto. Nicole le saca el celular y no se da cuenta que estaba grabando. Ellas siguen discutiendo, llegan a la casa y el teléfono continúa grabando, contó la periodista. Entre las diversas frases que se revelan en esa grabación, se destacó la de Nicole Newman en la que hace referencia indirectamente a Mika Biciconte, Nicole la habría echado a Indiana. Le habría dicho, te vas y no te llevas nada de acá, te vas con esa gorda. Tal como hicieron referencia en intrusos, Nicole Newman no entiende por qué Indiana Cubero eligió vivir con Mika Biciconte y Fabián Cubero con quien la modelo no tiene ningún tipo de vínculo. La palabra de la aboga de Indiana Cubero sobre las grabaciones en medio de todo este revuelo, Lidia Rosenstein, abogada de Indiana Cubero, reveló más datos de las grabaciones que la joven hizo de Nicole Newman para demostrarle a su papá lo agresiva que era. La letrada habló con el programa a la barbarrosa y definió a la modelo como una madre muy agresiva. Cuando Indiana sintió que lo que estaba viviendo era algo realmente terrible, le pidió a su papá de ir a vivir con él. Pero él le dijo, vos tenés que vivir con tu mamá, estás con tus hermanas, es lo que corresponde, contó Rosenstein y agregó, que hizo la niña muy hábilmente. Grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!